¡Bien! 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 ¡¿Vale?! ¡Bien! ¡Ah! ¡Rudy! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Bruno medio, eh! ¡Bruno medio! ¡Ah! ¡Brion Med! ¡Eh! ¡Es como una de los... una de los que... una de los que... ¡Ah! ¡Está re linda! ¡También para dedicar! Que etiqueten a sus personas en Ithara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.